No, bro, no digas eso ¿Por qué, por qué? ¿Sabes lo que significa? Intentamos abrir, entramos por Verde si podemos Así que salió mal, pero no comerme ningún Spanky Voy a esperar a que se sube este primero Vale Todo listo, está poniendo Plemore No, y el... y el Ace Vale Vale, cerrado por acá Ahí depende todo lo que hay Vale, bueno, veinte primero y ahora abro la puerta Vale, empieza a abrir, ¿vale? Por aquí Me he asustado, pensaba que lo separó, tío Vale, tenemos una persona detrás de la bomba, es Azami Careful Vale, me he asustado Vale, me he asustado El siguiente le doy ¿Dónde estás? Estoy acá, abrí un paso de punto Acuérdate que todavía tenemos el Pulse debajo, bro Cierto A ver, voy a poner yo ahora, eh Vale, muerto, llegué Amigo, pícame, cabrón ¿Dónde está el Pulse? Eh... Ha tirado el C4, me parece ¿En este? Sí, el C4 ha tirado, ¿vale? Vale, tengo uno, pasillo Buah, estoy de pica de izquierda, tío Es que no sabéis si eras tú ese, ¿no? Pasillo contigo, ¿vale? A tu izquierda estaba Ese era de dentro Derecha, derecha, Azami Vale, el último está... Creo que está afuera, eh O sea, no, el ticket está por ahí Aguanta Lo has visto A tu izquierda, ¿vale? Trampa Vérete, está muy bien, eh Está muy bien, vérete Vérete Vérete, vérete Seis... Seis dos fuera, te he subido fuera Vérete, vérete Rondita, empezamos mal Empezamos... Frescos Vale, van a estar abajo Hemos vetado nosotros una verga Vale, podemos ir desde amarillo, hueca, antes O desde baños, incluso, eh Aunque no podemos... no, no vamos a liarla Vamos directamente a... Por amarillo Vamos del otro edificio, vamos del otro edificio como siempre Perfecto Vale, Ram me lo han quitado Pues voy con una osa, tío No sé si voy a quitarme... ¿Qué vas tú? Vale, con un jackal Me pillo claymores, claymores, tío Oye, muevo en un... Vale Gente, aquí cagada mía, lo he dicho Quería saber quién es el que estaba a mi derecha Para decirle tal Y nada, ha sido justo inclinarme un poquito y... Fallo bien, fallo bien completo Saben dónde estaban todos en ese momento Y nada, fallo bien Fallo de despistas Vale No he sentido por a mí, la verdad Sin sentido Quisiera suya Vale Dejas tu drone arriba, ¿verdad? En verde Lo tengo en modelos Vale Tiene que estar acá otra vez Ok No se monte, qué salvaje Cómo los pone el tío para... Para la dronella Pulse Pulse otra vez, vale Vale, tenemos aquí buena cámara en amarilla igualmente Ah, y cierran amarillas, eh Pues... Esto en mi pueblo es... Es manoleta a tope Vamos directamente hacia aquí ¿O quieres que vayamos desde amarillas? Entramos fácil, eh Como quieras Dale, entremos Vamos a amarillas directamente Es que se han cerrado amarillas, tío Vale Cuérdate que el amigo este Lo que pasa es que esto era para haberlo hecho rápido Vale Vale, amarillas sigue limpio Eh... Podemos entrar, eh ¿Sabes, narco? Dale, dale Vale, ojito con... Eh... Vale, hay una ventana arriba Vale Te abro y entras, ¿vale? Vale, entra Vale Buenísimo Bueno, en el gelo, guys Bueno, en el gelo, guys Dale, don't be Me the shift Te acervé ¿Que se hayan juntos? Escalidad de amarillas Escalidad de amarillas ¿ leave one yellow? No one inside, guys Planta, plata, plata Tengo un cabrón amarillo Tengo un cabrón amarillo No, lo he quitado, tío Ok, I can plan, I can plan Wait, wait Tío, pero ¿por qué me quita esto, tío? ¡Otra vez! ¿Pero por qué me hace esto, por favor? Me avanza un metro para coger el puto escudo, eh Tío, ¿por qué se viene conmigo? ¿On your left? Está dentro, vale Hostia, narco, lo que me estaba pasando Pongo el escudo, me echo un metro para atrás Igualmente me lo coge, tío Me pasa siempre Uno tiene que voltearse, darle el culo al escudo Sí, o apuntar al suelo, tío Sí, me ha pasado, marica Una vez me pasó tantas veces que planté sin el escudo No, qué chido ahora, tío Digo, qué barbaridad Le digo, te va a dar por culo, hombre Me lo dijo, probé Dije, tienes que poner al suelo Digo, es verdad, coño Al final digo, anda por saco de quito el escudo Vale, voy a aparecer desembarcadero Si veo que hacen exactamente lo mismo en amarillas Vamos por ahí Si no, limpiamos desde... No, yo me voy para otro lado de una Porque ellos... Ellos se van a estar pendientes de ahí Ya, como le entramos de la manera que le entramos Vale Van a estar súper pendientes Vale, vale, vale ¿Tú crees? No sé La inteligencia humana a veces es sorprendente Y no para bien muchas veces Capcancito Capcancito Ese va a jugar con 20 Holy vergas Vale, me han ratado a Tron Creo que van a ir exactamente igual Vale Vale Sí, voy a ir bien por ahí Sí, sí, sí Además aparezco por ahí mucho antes y todo eso Lo malo es que he perdido Tron Pero bueno Ya tenía un muy buen posicionamiento de Tron Me está poniendo muy nervioso la mierda esa Qué barbaridad El smoke, digo Al mute que va a pasar por elante Digo, no quiero ni... Ni piquearle, tú El mismo piqueo, es perfecto y me mata Y la bomba Vale, vale, sí Gracias, se murió Muy bien Es una cabella, ¿no? Creo que sí Igual que antes, ¿eh? Si quieres... Vale, tira esa mierda ahí atrás Te lo doy un momento aquí en amarillas Nada, otra vez puertas cerradas, ¿eh? Algo igual, igual Sí, está todo cerrado Vente conmigo, vente conmigo Por ahí, vale Go with me, Ash Go with me ¿Tú scorer me, Angelo? Eres tú, vale Ah, que has hackeado tú, vale, vale Tengo unos en baño, ¿vale? Ah, no hay nadie En baño, no Uno en poker Uno behind Oh, below the stairs Oh, wow Pues sí, van en equipo, sí Buena, buena Van en equipo, sí Míralo, míralo Joder, qué buena Das wasn't stairs Dumpster, dumpster Nice Mamá Pues buena coordinación que ha tenido, ¿eh? Mantengo la gana y ahora mismo dispara Ni me ha acordado, tú Ya no me ha acordado Ni me ha batido por la cena Ah, sí Ope la granada Intentaré irme y me he muerto Qué piñado, ¿eh? No sé Lo he visto la kirka en suya Y no parecía eso, ¿verdad? Venga, va Ganamos esta defensita No pasa... No te pasa a ti muchas veces eso, narco O sea, no con este ping Con tu ping normal En plan Que a ti estás jugando Te pegan un one tap O un prefer Y dices, joder, qué rápido ha sido Vaya el prefer Lo ves en su cámara Y te he visto perfectamente Se ha parado, ha apuntado Y te ha disparado Sí, 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 sí Eso es lo peor que puede pasar en este juego Sí, es que no tiene sentido ninguno, ¿eh? Eso me pasa a mí con ese ping alto siempre Entonces por eso siempre me toca piquear, güey Sí, con ping así lo entiendo ¿Vale? Con ping muy alto Sí, con el ping mío Yo no me puedo quedar Golgiando un ángulo así Golgiando un ángulo, ¿entendés? Ya, ya No, no, obvio Qué joder, bro Gente, y creo que estoy sordo de un oído, ¿eh? Puede ser, no escucho tanto Es por un tapón de nc A otra vez lo tengo, tío Me quité uno hace unos meses Otra vez tengo otro, tío Vale, voy para allá Con ti que has reforzado Bueno, ¿hay algo más? Vale, refuerzo de tu derecha Vale, no hace el compito Vale, perfecto Perfecto Ahí se ha echado el vetado No Vale, luego Soon quedan Tres cargadores Mamá Un bug Careful will win back ¿Hay algo así? No, 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 no Cuidado con bug Que ya tiene que estar por ahí Green, 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 green Deja, me abrir, careful Alright El pasillo, pasillo ¿Es un hallway? ¿Qué no se llama por qué no piquen? Cácer, pija yo Cácer Bueno, por gracia, amigo Está ahí verde, bro Green, green, green ¿Qué el coche con el hallway, guys? No, abrieron, abrieron, abrieron ¿Me hace el abierto? ¿Aberían un bridge? Vale Ya lo cerró, lo cerró la vía Tiene que picarme de nuevo Soy una rata La propia rata Gitana Ya ves, llevo ya tres desde ahí Al maverick, la calidad El próximo que pique es lo mismo Careful we hold castle Maverick hold Ya murió No hay cámaras Wow ¿Teciste un ace por el huequito ese? No, cuatro 4K con agujerito Hay video Hay video 4K Por un orto 4 en un agujero Estaba buscando la rima fácil Digo, en 4 Digo, no No sale Vale, ya coge una ferro Gente que ha ido muy bien Y si son iguales que nosotros Se comentó la frampa ¿Qué pasa? Cares con Ha disparado El nota que estaba afuera Todo el rato Digo, no tiene bala Me tiene que picar ahora Efectivamente Ahí de ahí digo Eh, que te veo, chaval ¿Qué le pasa a ese puto castle Cerrándome las puertas, bro? No, lo peor Es que te ha matado el back Y tú dices que todavía sigue cerrando Para el castle, ¿sabes? En plan, vale Ya se ha muerto el pesado este Ya puedo reforzar esto, ¿sabes? No sé por qué a la gente le gusta hacer Es abrir para arriba, tío Me gusta hacer a mí Abrir un agujero de Aquí De línea de disparos Hay que abrir mucho más, ¿verdad? Te vas a quedar para arriba ¿Por qué posición más o menos? Por si te puede abrir agujeros Vale, vale Perfecto Perfecto Venga, va, gente A ver si finiquitamos esto Bueno, la siguiente partida Bueno, si quedamos esta Estamos en esmeralda, ¿vale? Que ya lo hablas Me puede estar un tiempito estancado Ya está una ventana, coña Corre, corre, que me muero Corre Igual me muero Estamos bien Ah, oye, te lo han cerrado Ah, no Si ya me puso su hijo, pues Es literal O sea, ha matado solo a dos En la partida esta Y a dos ha sido a ti You can cover stairs A Sammy Main, main, main Bajándome, bajándome Dos A Sammy Stairs Uno, ¿verdad? El otro se ha parado, ¿verdad? El otro se fue, sí Vale Es que esta puede descubrir Sigue en principal Pero todavía no lo ha bajado Yo te he utilizado Vale Esta tía tiene una amarilla ¿Esta vea algo allí? Sí, ¿no? ¿Me puedes mirar si a Sammy Cubre amarilla? Sí, ¿no? Asegurre cubre amarilla, sí Y no lo van a matar a más Porque tiene un pique asqueroso Pues verá como muere de primera Claro, fío, pero O sea, one trap, ¿no? Ya, nice Dios, salte el punto Esto es Harry Potter Venga Harry Potter A ver Y no me ha dado los puntos, gente No me ha dado los puntos por la trampa, tío O sea, no te da los puntos hasta que muere el tiro Sí, hasta que muere O sea, no falla trampa, eh, tío Last unlocker Window unlocker Tiene que pegar para aquí al rock Voy a aguantar, eh Estamos tres Aunque me fío igualmente de ello No, no, aguanta Bueno, trip, y si lo matas de ahí Sí, claro Voy a llevar todo por culo ahora Estamos de aquí en punto ¿Es un hielo? ¿Es un hielo? Amarillo 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 Tenemos buena pausa, amigo Yo soy el jugador más sabio Más sensato Y el más cagao Nice Bien, amigo Bien Vámonos Bien Bien fresco Ahí estaba ahí ¿Cómo llego ahí? No lo sé, ¿eh? ¿Cómo está por ahí? O sea, nos hubiera matado a todos, ¿eh? Estaba mirando todo para un lado ¿Qué coño? ¿Cómo me ha llegado ahí? Creo que se metió el hielo por el hatch Ah, claro, cierto Sí, bueno, sí Por el lader Por la crevilla de mano Claro, claro, claro Cierto No me acordaba, tío Vale Voy a darse a... Ahí está O sea, pa Amigos Venga, llegamos a Esmeralda Vamos, let's go Lo he hecho es que Teníamos que pillar una rachita de victorias, tío Ahí lo tenemos Ay, no Ah, coño Todavía no, vale, vale Me faltan nueve puntos Vamos seis seguidas ¿Seis? Vale Esperemos que siga así Cinco, cinco, cinco Venga, va Pues una más Y a Esmeralda Pensaba y ya estábamos Tío, pero no Si te has habido cuenta, gente Ahora me están dando más puntos Por la racha y victoria, tío Como llevo unas cuentas seguidas ganando Entiende que como estoy ganando tan fácil De ganar tantas seguidas Me están dando más puntos Vamos, pica Vamos, vamos Vamos, let's go Poquita a pocos, amigo Poquita a poco Me ha gustado, eso sí Joder Otra vez en el canal no Que sí, que ganamos y tal O atacamos bien Pero, hostias Aburre todo el rato lo mismo, ¿sabes? El puto canal ya Sí, sí Vale, una parma de tres en otro equipo Quiero jugar como, no sé Un, 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 un Un origón Un billagas No, no Vete, vete Toma mierda Chale, quisiera jugar Quisiera jugar chale Vale Ahí, si quieres Te quiero meter Ahí, ahí Vale, ellos van a meter Laboratorios, han dicho Yo van a ir a Sky No, hola No nos toques Sky, por favor Bueno, chale Bien, vamos, venga A ver Es por ti A mí me da bastante igual, ¿eh? No, no El fucking Sky No me gusta casi Pues no hay Sky Que valga Le he hecho al final esto a Angela Creo que le iba a mandar un mensaje A la gente Y se me ha olvidado Me parece A ver Ah, sí, sí, sí Sí se lo manda Perfecto Me está diciendo Que de dónde sos De dónde eres, güey Uy, ¿crees? Vale, estamos bien Estamos bien Que si no, no me da tiempo Estoy grabando esto A 10, 17, gente Evita esto por evitar algo No sé ¿Qué me ha pasado mucho? Voy a abrir aquí Ya, no Merecía la pena Caer, caer, caer Nos toca Caer, está tomado por por sí Que, gente Tengo que preparar En el día de hoy La miniatura Del vídeo número 18 De esta serie, ¿vale? Tengo que hacer la miniatura Y... Sí, la miniatura solamente Miniatura Ponerle el título Y poco más You are a cobre narco Me dijeron No, no, no Te han preguntado Que carango era Tú has dicho cobre Y ya está Taca, 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 taca Vale Una pre-mad En el otro equipo De momento Vale, si van arriba Me pillan a Twitch Si van abajo Una ran Me mola mucho aquí La Twitch Y para campear Y un poquito todo Joder, gente Ya era ahora Te digo Una buena racha Y además Nos han tocado Equipos muy Trajales En el otro Bando En estos días En nuestro equipo Sin más La verdad Tampoco mucho más De lo que hemos estado Viendo durante Toda esta serie Pero bueno Al fin vamos a ir En camino Al final Hubiera llegado Hemos carriado Todas las partidas Sí, básicamente todas Sí, sí, sí Todas Que eso Que hubiera llegado Jugando Como estaba haciéndolo Hasta ahora De jugando Una hora y media al día No, no hubiera llegado Ni por asomo Vale, al menos Y solo Claro, al menos No en dos meses Vale O al menos no En este ritmo De jugar cinco días A la semana Tres partidas al día No hubiera llegado En la vida Vale Bueno, si hubiera empezado Desde el principio De season sí Pero como empecé Muy tarde Vamos arriba Vale, voy con Twitch Meto Claymore Campeo ventana De punto Y listo Solamente holdeame La puerta De K9 De K9 ¿Qué es eso? Balcón Ah, la puerta Sí Bueno, me iba a meter ¿Has abierto algo K9? Vale, vale Como quieres Vale Hay una Sammy jugando Afuera de librería Vale Y ningún hacker De momento Esperen haberla agafado La verdad Pero ningún hacker De momento Muy temprano eso Vale Vale Hazame Vamos hasta aquí El Tiki Truco Esa trampa de Frost brota ¿Vale? No quería haber gastado Ni posi para eso Pero bueno Hostias Bueno ¿Cómo vas, narco? Que me han jodido A mí la posi ¿Está cerrado? Vale, soy yo Vale, voy contigo Buena No te sale nadie Por lo principal Estoy aquí por si acaso ¿Vale? Vale Vale ¿Puedo ir por la escalilla ¿Verdad? Voy para piano Vale Vale Hay gente en principal Ah, no Lo principal Sí, uno principal Sí, uno principal Narco Buenísima esa Vale, muerto Vale Aguanta Aguanta el tronillo Y vamos Aguántame Aguántame ¿Cómo vas? Si no puso Ay, uno principal Solo uno punto Vale Vamos a tener que Enforzarnos un poquito Qué pena, tío Qué pena Que estuvieras en principal No viene una cámara en principal, tío Mira que soy siempre El que los deja Las cámaras ahí No viene una, tío Ay, tendría que haberlo visto Gente, claro He sido gilipollas Pero claro Ahora en frío ¿Sabes? Si no, nada Vale, pillo Ay, me voy a quitar Vale, quita tú No pasa nada No, no, no Yo me voy con una ice Ah, vale Eh, que eso, gente Si os ponéis a ver Cómo estaba la zami puesta Es decir, la habilidad La kiva Os dais cuenta De que esa zami Ha sido lanzada Desde principal Porque estaba de dentro Fuera O sea, estaba de De fuera dentro Me ha dicho Pero claro Eso no queda hasta ahora La verdad No queda hasta ahora Qué pena No me voy a matar El vigil de primera, tío Vale, están abajo Vale, tiene un frost otra vez ¿Vale? Vale, tiene una frosty Eh, tiene que holdeando algo Te has quitado el brecher ¿Por qué? Ah, el brecher No, que está ahí No, 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 nada Vale, vale Me ha asustado Tiene una cámara Y se me cambia todo Estaba aquí detrás, ¿verdad? No me acuerdo De una cámara Vale Ojo que no sacan arriba No puedo hacer ni una crema Tío Vale, creo que Está vio Buenísimo Ay, no llega hasta allí Se me cae, tío No hay clima Tengo una bomba Tengo una bomba es bien para bien vivir vamos vamos esto lo bueno amigo vamos muy buena un garaje pero la cabera está escondida en el cloncito de la puerta que acaba afuera así la escuché pero la escuché la escuché que te hace la habilidad o tresco entre escogí y me quedé mirando y no salió entre no le cocinó la granada sino que se la tiré normal y cocinarla y salió de ahí corriendo por el más escondidito hay como una rata papi me va a interrogar bro no lo hubiera hecho no lo escucho me interroga o sea te llega llegando a hacer esa cagada de quitarse la habilidad o moverse y nace 100% que va radio experto gente la primera arranque tirados para romper la trampa de froth aunque bueno no voy a pedir la roto como habéis visto desde rapper invertido bueno el trabajo y a sami a miota asami hacemos esto asami a miota vale bien que el yo necesitaríamos necesitaríamos algo para quitar su felicidad de que que a quien no sé si es un caízo no sé qué cosa es ya está tenemos tenemos un ya está listo vale en problema de los dos me parece vale voy a hacer lo mismo rompo cabeza arriba a ver qué tienen hecho ahí listo hay no he dejado otro en el principal vamos a hacer una cosita hostia está mutea eso ahí en serio hasta tanto lleva el mute guau vale ahora si ya está me han puesto uno exclusivamente para eso te va a lo rey uno es imbécil bro tenemos uno imbar vale un imbar zapato destruido mierda tío voy a pillarlo si lo hubiera hecho antes hubiera haber hecho mejor bien bien y no no bueno Buena refrag, amigo Muy buena Nice, bien Bien, amigo, bien Nice refrag Bueno, hizo muy bien la Kali Nice refrag Argentina Dos ataques, papi, bien Si, no, muy bien, dos de tres, está muy bien Vale, aquí ¿Quieres un castle? No, voy a pillar un lezo ¿Quieres castle? No, no, una frog, ya está Es que quería algo con escopeta Y digo, un castle, tío, no, venga Una frog también Quiero por eso Para brillo, rotaciones y eso O sea, no te preocupes por el castle Voy a coger lo que quieras Me gusta jugar castle Es uno de mis favoritos A mí antes me molaba mucho Pero me disgustaba mucho La arma que tenía, la VPP Y ahora me parece bastante guapa Eso es una de mis armas favoritas, bro Sí, y siempre ha sido así En este juego, me gusta mucho, bro Sí, sí, sí A mí, antigamente, nunca me molaba Cuando yo jugaba competitiva Jugaba, siempre me ponían a jugar Pulse Sí Entonces me tocó acostumbrarme a esa puta arma, bro Claro, claro, claro A mí me gusta Sí, sí, sí Ok, ok, no, sorry Vale, voy a poner trampa en todas las ventanas Vale, voy a poner trampa en todas las ventanas Vale, es para meterte una trampa de franja en bibliotecas Bueno, pongo esta aquí abajo Perfecto Bien, bien Qué bien, mi chaval Bien Nice ¡Ese equipo me mola, eh! Este equipo Sí, el brown es el mejor, lo sé Este hombre tiene mierda en Dios Ah, dices, el escudo Nunca jugo contra estas personas Hay una ventana doble campeando Ostias Oh, vale Estarra peleando balcón Vale No me ves de aquí, ¿verdad? Es un glass, ¿ok? Vale, vale A ver, en principio este me tiene, Prince Yo tengo cámara todavía en Prince Vale, y azules y tal también, ¿verdad? Vale, puedo pulir yo esto Sí De azules también Abrieron un baño, creo, Melo Sí Creo Tengo trampa Tengo trampa aquí ¿Me conté aquí? No, aguanta, aguanta Tengo una aquí, pero no quiero arreglar Ay, ay, ay West Main, West Main, West Main Sube por West Main It's coming up West Main Mira, güey, ¿ok? Mira, güey, ¿ok? Tengo trampa aquí, por favor ¿Qué dije? ¿Vale? 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 Te tengo West Main, ¿ok? Te tengo Solarium, ¿ok? Vale Se mata el nota, tú Se ha matado, ¿eh? No sé Creo que sí Creo que sí ¿Qué tienes? West Main tengo Tengo Es tu solario Es por tu espada, no te preocupes, solamente baño está abierto, creo Con Main lobby, Main lobby Con Main lobby, Main lobby Ahí, ¿verdad? Estaba en puesta hacia abajo Te va, te va Vale, bueno, está el otro momento, míralo, se me ha caído, tío Bueno, bueno, bueno Nice La he liado con los primeros tiros, te he paniqué bastante, la verdad Hay tiempo ¿Sabes qué ha pasado? Que es que he escuchado como uno Se ha quedado herido, pero no sé cómo Digo, a ver si iba a poner a revivirlo Y estaba pensando yo en tirarme por la ventana Te estaban veiteando, fijo No, ¿qué va, qué va? Pues si lo han vendido por completo No sé ¿Para o no? Sí, sí, no sé por qué de la cocina, la verdad O sea que tengo hombre No sé Igual que yo Sí, sí, sí El tiempo llevamos A ver, llevamos un rato grabando, en verdad Eh, aquí sigue sin guarden Han empezado fuertecillos ellos, eh, la verdad Han empezado bastante fuertes Nos hemos quedado en la primera ronda, si te acuerdas 2 para 5 en el minuto 1 y medio, ¿sabes? El minuto 1 Sí, sí Pero por suerte nos atacó un equipo bueno Ya ahora, mira Aparte el otro que tiene una dona Sí, 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 sí Vale, cerramos todo ¿No hemos cogido mira? Qué raro Ay, no es necesario, no es obligatorio, la verdad Y menos ahora que está ran y está todo Está bien Vale, vale, sí Dos troncitos, tres, vale, listo Venga Así podemos finiquitar No, 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 no ¡Vamos con chat! Chico, vamos con chat! No va las trampillas, tío No Esta es la de principios cerrada Sí, vamos, vamos, vamos Sure Hora, vamos con la qui opción No, vamos con la qui opción No, no, destruí la qui opción Ya, ya, no voy, es igual, no voy Quería abrirla ¿Por qué quería abrirla? No me he arriesgado eso, tío A ver, a no ser que seas un puto crack y los otros son los inútiles Todavía Y hace los fules, vale Todos han mirado lo mismo, ¿sabes? Han mirado eso Main o blue Main, muerto Ok, main, 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 main Main, 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 main Nice, papi narco Toma esa bomba Nah, vámonos Venga, subimos esa esmeralda Ya era hora Bomba Ahora que si viene el tropeo, espérate Ahí está, venga No quiero tropearlo Siempre pasa lo mismo, eh, tío Siempre pasa igual, tío Está azul ¿Es un blue? ¿Blue, blue, guys? Sí Blue Se puede haber ido Vale, mira que amable A ver si está corriendo o sí ¿Dónde? ¿Es un main? 15 HP, 15 HP, es un main door Ok Ah, hay main, main, sí Nice A ver, en el momento que ha dicho En el momento que ha dicho Main, aunque diga main door Ya sé lo que dice Vamos, venga Vamos, vamos Pipa Toda la casita Pipa Bien, eh, bien La verdad, bien Narco juega bien, eh Gente, aunque tenga 150 de ping Es una bestia, eh Una bestia barra Hostia, tío Es una máquina, eh Hostia, tío Aquí dicen Champion Carriado Venga, va a ser Venga Imagínate Jire, cara, bela partita Complimenta a tú Oh, la fuck Carichuera, portuguelo Carichuera, portuguelo, telea No, bro, don't say that Why, why You know what Fuck your mother No, it means You really? Yeah, bro Really? I know what I'm saying Oh, no, that's not good, bro Yeah, no But you know what's good? Basta with ketchup Fire No, no Shut your bitch up, man Basta with ketchup Is the best, man Yeah, it's the best It's the best It's the best It's the best No, no Don't hear my man It's black I'm black I'm not black, man I mean the other one, guy Que yo soy black, dice A ver Yo te lo dije Yo te dije, narco Que cuando yo te conocí Bueno, cuando Yo te conocí Yo pensé que tú eres negro Y luego era más blanco Que la leche, tío Sí, sí, te lo juro, eh Es cierto, gente O sea, blanco O sea, blanco Narco Tú le ves la voz que tiene Y parece el típico Jamaicano Así con las rastas No sé qué Que tiene un canal Que tiene un canal de radio Es más blanco que mis cojones, tío Te lo juro, eh Con ojos verdes Sí, sí Encima eso Es rarísimo, tío Ay, Dios mío Es que la tela, tío Es que... Pero es normal Es que tienes voz de negro Tienes voz muy grave Muy... Hola, cariño Tengo aquí la perra mirándome Diciendo Este gilipolle que hace Vale, a ver Perfecto Vale, digo Si nos toca en el equipo Contra el equipo de ahora Estamos fuckers Porque eran bastante buenos Eh, fuera... No, fuera de territorio Tampoco, sí, sí, sí Let's go, amigos Vale, gente Por cierto, hemos subido ya Esmeralda 5 Vale, nos quedan... Pues voy a decir Cuántas partidas nos quedan La verdad Eh... Si son 100 puntos cada una Son 500 Serían 10 Eh... Son 300 Nos quedan 13 partidas 14 partidas, ¿no? Hostia, tío Hostia, tío Y voy a echar el cálculo Porque son 35 Eh... Vale A ver 500 Entre... Dividido Entre 35 Son 14 partidas Tenemos que jugar En 14 partidas Ganadas También te digo que son ganadas Llego al diamante Ya por fin Claro, fíjate Las partidas que hemos hecho Entre el día de hoy Bueno, en este caso Entre el capítulo número... Voy a revisar Entre el capítulo número 20 El 19 y el 21 Bueno, entre el 21 Que es el de ahora El 20 y el 19 Esas partidas las hubiera hecho Literalmente en 3 días Y sin embargo las he grabado En un día Literalmente Ya os veis En 3D de grabación Sin embargo estas las he hecho En... Pues eso Lo que voy a poder hacer ahora Es que Voy a poder calcular bien Todo el tiempo Y si veo que no llego Con respecto a los capítulos Pues quito capítulos Y directamente ya De las últimas Pero bueno En principio me gustaría tener Todos los capítulos De todas las partidas Que hemos hecho Vale Pa, pa, pa Pa, pa Pire Pa, pa, pa Es que sé que pillarme La verdad Una Twitch Me mola bastante Igual que esto Narco Las miras largas Tío Antes O sea Las miras por 3 Los semi-automáticos Uf Me daban mucha tierra Sobre todo los semi-automáticos Ahora No soy capaz de jugar Sin ellos Tío Los semi-automáticos A mí no soy capaz Yo sí no soy capaz Yo te digo Hasta hace No hay menos Era incapaz Y no me gustaba Ahora Digo Me gusta Vale Están arriba Están arriba Sí Ok Tienen bandit Voy con Twitch igualmente ¿Vale? Te abro desde Este acaso ¿Eso coño era? Parecía un gnomo ¿No? Hacía gachadito Parece un goblin Tío Hay Corte Vale ¿Ah? ¿Cómo está Lego? No ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ya está ahí? Lego Sí ¿Cómo está? ¿Ah? Bien, bro Está muy bien Está feliz de la vida Nada más que tú sabes Que te voy a caminar Hace un año Sí, sí Me lo comentaste Con la patica de atrás Ya subía normal así Sí ¿Entendés? Ya Solamente que es más difícil Para mí Porque me toca Sí Más cuidado Es como un bebé, bro Claro Me toca cambiar el pañal ¿Entendés? Claro, claro Pero tú sabes cómo es eso Es mi hijo de uno, ¿no? Sí Es eso Como si fuera un hijo Como si fuera un hermano Como si fuera, pues eso 100% Como que no lo voy a dar No lo voy a dar por eso Claro, obviamente, obviamente Vale, si me das un momentillo Voy a romperte los objetos ¿Vale? Ah, no ¿Y el bandit? Ah, pues el bandit No ha hecho una mierda Ah, pues que Después de que te abrís el piso No puedo que vaya a hacer nada Ya Vale Abre si puedes abajo ¿Vale? Para que podamos Para que podamos entrar Le he puesto mi auto No tienes nada ¿Vale? C4 Blanco He roto dos Nice No hay un reloj ¿Vale? ¿Qué es en tu izquierda? ¿En el conector? Vale Me ha marcado aquí, ¿por qué? Hey, planto Melo, planto ¿Vale? ¿Puedes? No sé, está, ¿eh? Está en la otra bomba Planta, planta Cúreme, curame Cúreme, curame Lo aporto Lo tengo Vale, está el otro bomba ¿Vale? Ah, está, está tirado Está tirado Vale, vale Aguanta, aguanta No sé que tiene el rook, tío Sorry Te cubro al corte, ¿vale? Vamos aquí al corte Ya le es que me piqué a mí primero ¿Ok? Perfecto, sí, sí En la que los cuchillos disparan Les salgo O sea, entiendo que te dispara a ti ¿Vale? Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, ve Va, bueno Ese equipo ahí ¡Vamos! Bueno, mira Bien como habéis jugado Claro, lo tiré Para mí adentro, digo Creo que está tirado Pero como no tenía la La certeza de que hubiera rook No ha hecho nada Y luego ya le hemos escuchado Quedarse las balas, tío Sí, sí, ya Es como que muy tarde Claro, claro, claro En el momento que he quitado las balas Al menos en esa distancia, ¿vale? Mejor no liarla ahí Sí, sí Pero todo El pulse Tenían un pulse que aparece, ¿vale? Y el pulse estaba desde la pasarela Con el sensor para adentro Y yo en la brecha Y yo en la brecha, digo Este tonto, ¿qué hace, tío? No sé qué estaba haciendo, la verdad O estaba mirando para la ventana No sé qué estaba haciendo No lo he encontrado mucho sentido Tengo que tocar Tengo que tocar Y lo bueno Es que he encontrado Todas las trampas de Fenrir Abiertas Entonces he dicho Ya está He roto tres Digo, ya no puedo utilizar más Digo, ya está bien Yo entre tope Porque Maté al man de rotación Sí, ya está Y el otro sabe de dónde está O irá en lo lógico Que no estuviera ahí Para arriba otra vez, ¿ok? Vale Mira, me caigo aquí Vale Ah, es verdad Callo No sé si te iba a decir ¿Cómo se me caigo? Tienen Tienen Legion Y tienen Bandiru, ¿ok? Ok Nada, tremendo trones Eh, pues en verdad Este es mejor El suyo es mejor Están haciendo Spawn Pick Desde el West Desde las escaleras Que van hacia Las escaleras que van Hacia Hacia Punto Y hacia Garaje Vale Está haciendo Spawn Pick Desde ahí Spawn Kill, ¿ok, guys? Spawn Kill Pin 5 Pin 5 Spawn Pick Vale Igual, ¿eh? Me he roto desde abajo Un poquito Voy arriba Espérate, a ver si Voy para allá primero Que les pillo desde arriba Oh Oh, que pena, tío No tengo ahí Nice Tengo acá Bandiru Eh, va bien Vamos a ver Vale, voy a ir a la puerta Aguanta un momentito Estaba repitando otra cosa Hostia, se me cae este drone Aguanta, ¿vale? No tardo Vale, rompe y caí, ¿vale? Vale Tienes un pulso, ¿vale? Pulso en puerta Ah, no, no está en puerta Sorry Tengo que ir con este Eh... Me decía que me he tirado Para arriba el drone, ¿sabes? Ay, va Eh, ve con ellos, ¿vale? Vamos a ver Es en montañas Guau, que buena me lo hizo, tío Que buena ¿Por qué no lo mató el pulse, tío? Que buena me lo hizo, tío Vale, el último está fuera Pulsa fuera Cúbrela en su puerta Narco Derecha, derecha Allí está, ¿vale? Cuidado, atrapa, atrapa Derecha Graja Hostia, no sé Lo ha marcado este Pero no me llega a ese drone, tío A ver si este tío Se sabe a montaña No le va a saber Vale, quiero hacer Quitaron el bug ese El glitch, sí, ¿no? Uy, va Vale, ya está No está bien Malos Nice ¿Sabes por qué el montaña no ha podido pegarle con el escudo? Eso yo creo que es un error, eh Un buff Desde hace mucho tiempo Cuando te pega con el escudo quitado O sea, con el escudo, perdón Desplegado Y luego te lo quitas No te deja pegar hasta que pasan 12 segundos Es una mierda Me pasa a mí mucho O sea, no es que el tío no quisiera pegar Es que no le dejaba Y tampoco te deja disparar, eh Es como que estás durante dos segundos Sin poder hacer nada de pie Sí, la verdad es que ha sido un headshot bastante Bastante sorprendente, ¿verdad? Mabo mía A ver Uf, narco Hoy voy a salir Después de un mes prácticamente sin salir Un mes, mes y algo sin salir tú A un local que voy yo siempre Y es la primera vez que voy a salir Bien calvete Así de fiesta De allí nadie me ha visto No sé qué bueno Que me hayan visto por Instagram y tal Pero no me han visto Me van a decir ¿Qué te ha pasado? Y van a decir Un degradadito que me ha hecho Y no te gusta ¿Va a tomar? Eh, sí Pues no sé, la verdad No tenía pensado Pero bueno, igual es una copia Es que no es como libres Sí, eh Legendario Sí, sí, sí Y soy Rinalco, eh Por este de aquí Te podía haber salvado Pero no 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 estaba adentro Tiene cabera Necesitamos un breacher Eh, voy yo Cabera en second floor Toco, toco, toco Están abajo Hostia, mene No puedo creer esto ¿Qué ha pasado? El Lion no tiene No tiene pens, bro Eh, tengo yo drone Pero a ver dónde lo meto No, el Lion El Lion Se fue sin pens, bro Ah ¿Están para arriba o para abajo? Para abajo no De ahí en vez Venga eso Mira a ver si llego con el drone Vale Mira por aquí Sí Dejazo ¿Tienes culo que se ha caído? Sí, ¿no? No, no, no No, no, no Sorry No, no, es abajo, tío Aunque estamos diciendo Yeah, maybe kitchen Yo pensaba que están abajo O sea, si no están arriba ¿Cuál es la posición más típica? Abajo, ¿no? Ah, he visto aquí refuerzos Están abajo, tío Yeah, on kitchen Cabera en second floor again Eh, si detecta las bombas, tío Más o menos El paseo donde estamos, más o menos No tenía que haber hecho eso Con este drone, pero De hecho, cuidado con cabera, eh Estaba arriba La tercera va a la vencida, narco Tengo puesto climber aquí Con esto, vale, con esto Qué buena, tío Cabera, ¿eh? Vale Hay que entrar, ¿eh? ¿Cuánto? Vale 50 Vale 75 90 Vale, bueno Curo de esfera Este, ¿cuándo está, tío? Entro, estaba Qué grande ¡Vamos, mi equipo! ¡Vamos! ¡Sí! Nunca había escuchado lo de 50 75 Nunca, ¿eh? Bueno, lo escuché una vez y dije ¿Este qué hace, coño? Así se planta Sí Sí, porque nunca planto Pero cuando planto, digo Sí Sí, porque te digo cuánto, cuánto falta en el plante Sí, tiene razón Así no hace falta que esté viendo ahí Bueno, sí Está bien No, así se planta uno Yo me acostumbro a plantar así, bro A una competencia tiene que decir eso 100% Para uno saber cuánto le falta No, está bien, está bien Vamos abajo o arriba Vamos arriba, ¿no? Vamos arriba, ¿no? Sí Vale, voy a pillarme Yo me llevo un cair y eso de manera no entra Vale Si te pillas cair me pillo yo Un guamai, va Pongo un par de guamai abajo Para que no tiren nada No lo van a coger Ni lo van a abrir Te lo puedo asegurar Ya, pero por si no se tiene algún pep Por lo que sea, vamos a ver Vale Rompo yo por acá O sea, abro yo por acá De momento bien, ¿eh, gente? De momento bien No quiero gafar esta, la verdad Espero no gafarla Pero de momento bastante bien La rancita de victorias Vale Hola, está aquí mi perra mirándome ¿Puedo poner un castillo aquí? ¿En la ventana? ¿Dónde puedo poner? Gracias, hombre No sé si se me la van a abrir Han cerrado un punto, bro Han cerrado, ah, no han cerrado Si no ven de aquí, perfecto Aquí hay que abrir, tío No bajo muerto No sé si era No ha puesto ya eso No ha puesto caer, ¿no? No, sí, bueno No, entraban desde aquí, pero sí, bueno Eso es desde abajo Conector, conector, conector ¿Conector? ¿Vale? Electricidad, pues ¡Hordias! 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 Tiene que haber venido por la familia ¿Han abierto algo? No, no Ahora sí, coño Se me ha hecho arma, ¿no? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo ¡Hordias! 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 Sí, me puse ¡Hordias! ¿Me dice? ¿Lo inicia o en una o en otra? ¿De acuerdo? Está detrás de mí Uno en pink Ya está, 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 ya está Me ha hecho muy bien la melusia, creo que ha sido Sí El cabrón no ha dejado de, o sea, no ha dejado de plantar hasta el final, eh El cabrón estaba plantado Porque le he hecho el baiteo, digo, no, no, lo escucho, digo, estaba plantado en locas Vamos a comer algo, en 10 minutos vuelvo Sí, no, no, despido para aquí el vídeo Vale, vamos a ver de qué rango nos quedamos Eh, 8 y media Venga, si queréis jugamos, pero fuera de cámaras, o las grabo por si acaso, pero sí, venga, jugamos si queréis Dale, espérate un momentico, yo como Sí, prisa Vale, vamos a dárselo a mi copa y a... Y a este, va Vale, a ver los puntitos, amigos Demelo los puntitos Venga, pero de arranque lo que me importa ahora Vale, hagamos 33 Vale, siguiente partida nos quedaríamos seguramente en Esmeralda, pero bueno Van a ser a... Sí, cada tres ganadas, un rango Está bastante bien, amigos Y sabiendo esto, pues estamos ya cerquita, amigos Estamos ya cerquita de la meta primeriza, vale, que en este caso sería Diamante El diamante es champion ¿Me da tiempo de ir a champion? No lo creo por el hecho de que, como ya sabéis, me he quedado sin tiempo Vale, me he quedado sin tiempo Se podría hacer sí, pero bueno, si consigo la primera meta inicial que es la de ir a por el diamante Perfecto, vale Y al menos así esta cuenta la quedamos en un buen rango para la siguiente, ¿sabes? Estaré bastante bien Gente, vamos a abrir este paquitito y despedimos el video Que espero que os esté encantando y que, por supuesto, sigáis apoyando, ¿vale? El último, creo que fue el 16, si no recuerdo mal El 17, no, el 17, perdón, fue un poquito pocho El 16, el 16, pues, sí Ahí no, equipa esa mierda, tío Voy a ver qué tenía en Ivana puesto Atacante, Ivana Ya tengo puntos para comprarme cosas, vale Ivana, ¿qué tengo? No tenía nada, ¿no? Nah, pues ya ponemos este Amigos, sin más, un placer en el próximo siguiente video y tengo más y mejor Adiós, máquinas ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último video subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo